Me voy a llevar hasta aquí, no creas que es una cosa indirecta ni nada, pero hoy vamos a platicar con un urólogo, porque hay muchos mitos y realidades acerca de la disfunción eréctil. ¡Híjole! No creas, o sea, no, 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 no. ¿Te ha pasado? ¿No te ha pasado? Pues no sé, ya no me acuerdo, pero yo creo que sí. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? Esta mañana estamos con el doctor Alejandro Nueva, él es urólogo y nos va a sacar de muchísimos mitos y realidades. ¿Le parece que vayamos con el primero? ¡Échale! Mito, realidad, que tener disfunción eréctil significa que ya no hay ninguna erección, ya, no más. Pues ese es el primero de los mitos. Para que una persona llegue a tener disfunción eréctil, tiene que pasar muchos años y para que ya de plano no tenga nada de erección, es que por lo menos pasaron tres, cuatro, cinco años desde que está empezando a tener el problema y entonces ya es quizás muy tarde. ¡Híjole! A ver, mito o realidad, que si hay erecciones matutinas, ¿entonces no tienes disfunción eréctil? También es un mito. ¡Mito! También es un mito. Las erecciones en la mañana es algo muy importante que todos los varones normalmente tenemos durante mucho tiempo en el transcurso de nuestra vida. Conforme va pasando el tiempo, va pasando la edad, se van perdiendo un poco estas erecciones, pero el paciente que de verdad tiene problemas de erección empieza a tener disfunción eréctil, sobre todo en la mañana, ya cuando se despierta, cuando se levanta, ya no tiene erecciones y esa es una de las pruebas que nosotros, de las cosas que les preguntamos si constantemente están teniendo esta falta de erecciones matutinas y es algo que nos ayuda a saber si tienen o no disfunción. Yo creo que es muy importante tener erección matutina en la tarde y en la noche y a todas horas, ¿a poco no? Ok, gracias. Mito o realidad, que si tienes problemas de circulación sanguínea, tienes disfunción eréctil. Eso es una verdad. Eso es una verdad. La realidad es que diabetes mellitus, problemas de glucosa, colesterol, triglicéridos, problemas de corazón, hipertensión, todo esto nos pueden llevar a problemas de circulación. Y justamente los pacientes que más problemas de disfunción eréctil tienen son los pacientes diabéticos, los obesos, los hipertensos, los que tienen problemas de colesterol y triglicéridos. Por eso es muy importante hacer ejercicio, llevar una buena dieta y obviamente acudir con su médico para que estén bien controlados de estos asuntos. En esta que sigue espero que sea mito, porque es mito o realidad, que andar en bicicleta provoca disfunción eréctil. ¿Tú qué crees? Yo digo que es mito. Pues no. La verdad es que es una realidad. No me diga, doctor. Estamos hablando de que atletas de alto rendimiento que llevan mucho tiempo sentados en las bicicletas, que están todo el tiempo con el asiento, comprimiendo unos nervios que se llaman pudendos, que pasan justo en la zona donde nosotros nos recargamos, eso puede llegar a producir problemas de erección. Por eso hay unos asientos especiales. Entonces no es, ojo, no hagan bicicleta. No, los que hacen bicicleta hay unos asientos especiales en los que en vez de sentarse así, se sientan con los huesitos, con las pompas. Entonces eso es muy importante y eso ayuda mucho a disminuir los problemas. Que nos preste su pañal, Pablo. Exactamente, una cosa nada más así. Mito o realidad que algunos medicamentos pueden provocar disfunción eréctil. Bueno, esa es una de las grandes verdades de la disfunción eréctil. Medicamentos, justamente decimos que la presión alta puede llegar a producir problemas de erección. Bueno, pues algunos medicamentos para la presión alta pueden llegar a producir disfunción, pero también antidepresivos, etcétera. Entonces, cuando una persona está empezando a tener problemas de erección, está teniendo dificultades para mantener una buena relación sexual y terminarla, que esa es la definición de disfunción eréctil, tenemos que analizar erecciones matutinas, medicamentos, qué enfermedades tiene, etcétera, etcétera. Y los medicamentos, por supuesto, es algo que sí puede producir. Mito o realidad que el consumo de alcohol provoca disfunción eréctil. Yo digo que en veces sí y en veces no. A según. Sí, a veces pasa. Bueno, eso es un mito. La realidad es que los problemas de erección no tienen mucho que ver con el alcohol. Obviamente, si una persona es alcohólica, si tiene problemas importantes, por ejemplo, de problemas ya hepáticos por el gran consumo del alcohol, sí puede tener como consecuencia problemas de erección. Pero en la toma diaria, el consumo de que hoy me tomo una copa o dos y que eso me vaya a afectar, eso no tiene problema. Eso será muy buena noticia, doctor. Ahí le va. Muchos caballeros de aquí tienen esta duda. Mito o realidad que el tamaño del pene influye en el desarrollo de disfunción eréctil. Por las dos, por las dos. ¡Esto es un mito! ¿Ya ven? Tranquilos. El tamaño del pene, sea grande o sea pequeño, la verdad es que no tiene nada que ver con los problemas de disfunción y tampoco tiene que ver nada con la satisfacción de la pareja. Entonces, aquí es un mito muy importante, sobre todo del varón, que a veces dice, necesito tener penes más grandes para producir mayor satisfacción, pero no es así. Doctor, muchísimas gracias. Qué bueno que nos tiene que regresar pronto. Cuando quieran. ¿Le parece? Cuando guste. Chóquela.